Estimado donante, este año ha sido muy duro. Desde que mis padres perdieron sus trabajos, hemos estado luchando para llegar a fin de mes. Hubo días en los que me sentí tan desamparada y sola. Me preguntaba si mis padres volverían a sonreír alguna vez. Oré, pidiéndole a Dios que ayudara a nuestra familia. Y luego recibimos tu regalo. Mamá y papá dijeron que era la mayor bendición. Se siente tan bien verlos felices de nuevo. Y ahora sé que no estoy sola. Estimado donante, aunque nunca hemos hablado, nos vemos todos los domingos. Asistiendo a misa, es posible que incluso hayamos compartido el mismo banco una o dos veces. Traté de fingir que todo estaba bien. Sin dejar que nadie supiera lo mal que hemos estado luchando financieramente desde que mi esposo falleció. Oramos a Dios por ayuda. Y Él respondió, a través de ti. Estimado donante, todos los días me esfuerzo por servir fielmente a los miembros de mi parroquia. Cuando los fondos comenzaron a agotarse, me preocupé. ¿Cómo continuaríamos administrando nuestros muchos ministerios parroquiales? Oré, pidiéndole a Dios que abriera un camino. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, es posible que no nos conozcamos. Pero su regalo está cambiando vidas. La fe es como una obra de arte. Muchas veces cuando damos un paso hacia la fe, no podemos ver el panorama completo. Pero podemos confiar en que Jesús está creando algo hermoso. Desde la primera pincelada hasta la última, queremos que nuestras vidas reflejen el amor y la compasión de Dios. Ya sea sirviendo a los necesitados a través de varios ministerios caritativos o mantener nuestra comunidad segura a través de programas enfocados en la salud. El ABCD es una forma de invertir en el trabajo de la iglesia al compartir los dones que Dios nos ha dado. ABCD es amor, es esperanza, es caridad. Es una invitación para todos nosotros a unirnos como hermanos y hermanas mientras experimentamos nuestros propios encuentros con Jesús. De modo que cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas comencemos a ver la obra maestra de Dios una vida coloreada por sus manos mientras seguimos el camino que Él puso ante nosotros. Por favor, únase a mí para hacer un regalo al ABCD hoy para que podamos continuar llevando fe, esperanza y caridad a todos. Gracias y que Dios los bendiga.